Dula nilz koplal tam alaletik, chikambidil yaskanc ala sok haitul alal yaskanyak tebatzil anzetiik. Teme ayabiko alal, oya katas nobel, tia kan ata alal, oya katas nobel, tia kan ata alaletik. Asyante haate, hanau balte betelek yuun te tam alaletik. Alaltulan ayate chamel COVID-19, vayalan zedik las nobik te halek te eshlekubik tastohol tam alaletik. Yuun mayuk uzeenel, sok ay juineel, karantayel yuun te tam alaletik. Sok nishi johi spihil te tam alaletik. Ay bayas nobibali yuun pinjilez talek lumaltik, sok bi uti iliastal ata alalak alaletik eka eshaa. Hichyok ko tantik es alhenotik. Yabalanak? Tebatzil anzat, keshulte bitil yagich abayelanak stohol, kopayi hitik takokeel yun skanataela bagitan. Sok chol bayelayi hitik zmentaya nob haitul alal yakhan, sok teme yakhan amaktea wale. Kha nishi johi spihil te hiragich abayelanak, keshulte bitil yagich abayelanak, keshulte bitil yagich abayelanak. Yung hichyagich ik ehtamu pinjilez talek lumaltik. Tuna nishi johi spihil te hiragich abayelanak, keshulte bitil yagich abayelanak. Keshulte bitil yagich abayelanak, keshulte bitil yagich abayelanak, keshulte bitil yagich abayelanak. Sok te tulan chamel o mayuk chamel nob tzahandas tuholti tam alal. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, con apoyo de la Fundación Hewlett y la Embajada Irlanda. Oficina hewlettil yagich abayelanak. Tuna Hideki Keshulte bitil yag talkno Pura Tuna